Nico, contanos, ¿qué nos podés adelantar de Los Únicos? Bueno, Los Únicos es una brigada especial con sus integrantes que tienen dones. Yo soy casi inrompible. Axel estaba casado y empezó a tener muchos problemas en su vida. ¿Le gustaría volver a la vida que querés? La vida no le sonríe para nada y arranca derrotado completamente. Es un linchera con ganas de suicidarse, pero no se anima a pegarse un tiro. La única que le queda es tirarse las alturas y sigue probando. Tiene varios intentos de suicidio, pero como es inrompible no puede pasar al más allá. Me odia. Hasta que entra la brigada, igual le empiezan a pasar un par de cosas. Él igual sigue con la idea de que estaría bueno si le pegan un balazo y se muere. Es un chico conflictual. Después está Mariano que tiene mucha inteligencia. Está Griselda que es la fuerza. Nico que tiene la piel más gruesa. Un balazo de cerca se lo resiste. ¿Qué significa para vos volver a la pantalla del 13? Está bueno. Reencontrarme con muchas personas. La verdad que tenía ganas de volver y me parece que después del año que viví, que estuvo buenísimo, está muy bueno también volver a estar con Mariano, a reencontrarme con Nico, con Pepe. Y creo que eso es una de las cosas que tiene el grupo, que es lo que más me entusiasma, es que nos conocemos todos. Ya trabajamos juntos, con otros no, pero nos conocemos y el grupo está bien. Cada uno sabe hasta dónde llega el otro. Hay una cuestión de entendimiento que por lo general no se dan en los primeros capítulos. Y acá ya nos miramos todos y sabemos qué va a pasar. ¿Cómo son esas grabaciones? Bueno, están buenas. La verdad que yo me estoy divirtiendo mucho. Nos estamos riendo demasiado a veces. Está buenísimo. Y está buenísimo lo que está saliendo. Insisto con estos primeros días que es importante, porque uno no sabe bien para dónde va, si está la línea, pero hay disparadores que estamos todos armando. Y el hecho de conocernos y de estar pasándola bien es un buen indicio. ¿Qué pasó por tu mente cuando te llegó esta propuesta? Me divirtió. Me divirtió y aparte tenía ganas de hacer una comedia, de estar relajado. Axel es un personaje que me da la libertad de hacer cualquier cosa. Él es un tipo divertido y todas las cosas que le pasan pueden ser graciosas. Vistas de afuera pueden ser dramas para él. Y el Axel que no se toma nada en serio. La verdad que me entusiasmó. Y cuando me contaron y me dijeron que iba a ser Axel y todo eso, me puso contento. ¿Por qué no se puede perder la gente, los únicos? Yo creo que la van a pasar bien. Ojalá que la pasen bien. La idea es que se diviertan. Está muy bien hecho. Todas las cosas que estamos haciendo están muy buenas y de verdad lo digo. Me parece perfecto. Ustedes barren que yo después paso un tramo. Trato de que la gente se divierta y que tenga una hora o 45 minutos de pasarla bien, de divertirse. Si la gente se engancha con el código y se divierte con las cosas que puedan llegar a pasar e imaginándose las que van a pasar, va a ser una buena excusa para reírte un ratito.